Representante de la conferencia episcopal confirma que hay pláticas entre el Vaticano y el régimen de Ortega sobre el encarcelamiento de Monseñor Álvarez. También un funcionario estadounidense explica el proceso para acceder al parole humanitario. Y en otras noticias, Shakira incendió las redes con su nueva canción, dirigida a su ex Gerard Piqué. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Liz Villachica. Iniciamos con las principales noticias de este jueves 12 de enero del 2023. El Vaticano habría iniciado un proceso de diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para abordar la situación de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, a quien el oficialismo le abrió un proceso judicial en su contra. La noticia del diálogo entre la Santa Sede y Managua fue confirmada por Monseñor Carlos Herrera, presidente de la conferencia episcopal de Nicaragua, al medio digital Despacho 505. Monseñor Herrera dijo escuetamente que no podía decir mucho porque son cosas de Estado, pero todavía se está en este proceso, ese diálogo con la Santa Sede, para aclarar por qué están acusando a Monseñor Álvarez. Las breves declaraciones de Monseñor Herrera fueron dadas al ser consultado por el reciente nombramiento del padre Frutos Valles Salmerón como ejecutor ad omnia de la diócesis de Esteli, ante la ausencia de Álvarez, quien es el actual administrador de esa diócesis. Al respecto, el religioso aclaró que no se trata de una sustitución, sino de una delegación de funciones como coordinador porque el obispo no puede ejercer físicamente. Esta no es la primera vez que se habla sobre la presunta comunicación entre ambas partes. El Papa Francisco aseguró en septiembre del año pasado que existía un diálogo con el gobierno de Nicaragua, lo cual no significaba que el Vaticano aprobaba o desaprobaba todo lo que hace el gobierno. Sin embargo, ni el régimen ni la Santa Sede aún han brindado detalles. Por su parte, el sacerdote en el exilio, Rafael Bermúdez, criticó el proceso judicial contra Monseñor Álvarez, acusado por la dictadura de Nicaragua de presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El padre lamentó que la justicia del régimen ya debe detener el borrador de la condena contra el obispo. De la única manera que puede funcionar un diálogo es que se hiciera como la iglesia intentó en la primera ocasión, que fuera un diálogo realmente público. Lo que se mire tiene esto. Es de la única manera que podría funcionar un diálogo. Después, de otra manera, solo la manera social, que de hecho ya no es social, no es social de gremios, sino que ahora es la resistencia familiar, si tomarán conciencia cómo defenderse en algunos partidos, pero no estar contribuyendo en la parte económica de la misma dictadura. Los migrantes nicaragüenses que viajan de manera irregular y buscan entrar a Estados Unidos podrían hacerlo de forma legal, incluso en una semana. Los interesados tienen dos opciones. Si se encuentran en México, pueden solicitar una cita a través de la aplicación en línea CBP-GUAM, o bien solicitar el parol con apoyo de un patrocinador. Esto nos explicó el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Nieto. El proceso que anunciamos empieza con un patrocinador en los Estados Unidos que empieza la aplicación para un beneficiario nicaragüense que está afuera de los Estados Unidos. Ese patrocinador tiene que comprobar que puede proveer asistencia financiera para los que se van a beneficiar y una vez que está aprobada la aplicación, el beneficiario puede empezar su proceso para aplicar. Una vez que ese proceso se termina, el ciudadano de Nicaragua va a recibir una autorización de viaje que lo va a dejar subirse un avión y volar directamente a los Estados Unidos, donde una vez que entra va a poder aplicar para una autoridad de trabajo que lo va a autorizar para poder trabajar por los dos años que va a ser admitido. Quienes ya cuentan con un estatus de refugiado o con asilo político en otro país, no son elegibles para el programa, ni las personas que ya están en centros de detención en Estados Unidos, ni los menores de edad que viajan solos. Las personas vacunadas con la Sputnik, cualquier otra vacuna no reconocida por Estados Unidos y son beneficiarios del programa deben comprometerse a vacunarse una vez ingresen al territorio norteamericano. Los críticos del régimen de Daniel Ortega, que tienen causas abiertas por razones políticas en el país, tampoco tienen ninguna restricción para aplicar. Sin embargo, quienes aún no cuenten con pasaporte no podrán ser beneficiarios. El CDT-1 solo va a estar en vigencia para individuos que están en México y eso es lo que normalmente ocurriría también con un punto de entrada. Obviamente para acceder a un punto de entrada de la frontera uno tiene que estar en México. Pero insistimos nuevamente que los procesos de parol que estamos anunciando son mucho mejores que venir a la frontera. Este proceso es totalmente legal y gratis. Es importante decirlo también, este proceso es totalmente gratis. El único costo que involucra es el costo del pasaje de avión y eso es mucho más barato que lo que cobran las pandillas y el crimen organizado que manejan los flujos migratorios en la región. No, no, no hay ninguna restricción acerca de acusaciones del gobierno de Nicaragua. Las restricciones que existen son si uno entra a México, a Panamá o a los Estados Unidos de manera irregular uno no sería elegible para este proceso y si uno tiene una historia criminal en los Estados Unidos eso también sería una restricción. El funcionario estadounidense también aclaró que cada mes se admitirán hasta 30.000 personas procedentes de Nicaragua, Cuba y Haití que son parte del mismo plan fronterizo y no hay una cuota específica para cada país. A la fecha ya han ingresado tres migrantes cubanos a través de este programa. En términos de CBP-1 se van a abrir grupos para hacer reservas todos los días para dos semanas de anticipo. O sea, el día de hoy, por ejemplo, uno podría registrarse para entrar en dos semanas y eso está todo explicado en el sitio web de CBP. En términos del proceso de parol para los ciudadanos de Nicaragua puede ser muy rápido. Todo depende de la rapidez en cual los patrocinadores pueden terminar la aplicación y una vez que termina la aplicación el patrocinador, el beneficiario tiene que tomar varios pasos incluyendo hacer una cuenta en CBP-1 y pasar una foto y datos biográficos. Todo eso puede ocurrir en días y ya hemos visto las primeras entradas de ciudadanos de estos procesos que se anunciaron el jueves pasado. Ayer entraron o anteayer entraron los primeros tres individuos en base a estos procesos a los Estados Unidos. O sea que terminaron todo el proceso en tres o cuatro días, incluyendo volar a los Estados Unidos. Los migrantes que sean beneficiados con este plan podrán quedarse dos años en Estados Unidos y tienen la oportunidad de cambiar su estatus migratorio en el futuro y pedir un asilo durante ese mismo tiempo. Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué. La canción fue publicada bajo el título BZRP Music Session número 53, en la que Shakira lanza frases como o tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión o frases como Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Descanse en paz y era pique. Yo no me esperaba que esto fuera tan hardcore, si es toda la canción a full, pero a full. Una de las reacciones más comentadas ha sido la del streamer español Ibai Llanos, amigo y socio del futbolista que se ha hecho a su vez viral con un video en el que escucha y comenta entre risas la letra de la canción. Artistas también han reaccionado con emoticones de fuego y onomatopeyas como el español Alejandro Sanz. Entonces, Antonella Rocuso, esposa de Leo Messi, ha colocado tres emoticones de fuego junto al video de la canción. Te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Madre de Dios y de mi vida. Bueno, es que no hay mucho que explicar aquí, ¿no? O sea, lo entendemos todos, ¿no? Me refiero, ¿hay alguna pregunta? Ese no es el primer mensaje que Shakira lanza a Piqué después de su ruptura. El año pasado lanzó dos sencillos en 2022, de Felicito con el artista puertorriqueño Raúl Alejandro y Monotonía en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La senadora de México, Mariana Gómez del Campo, continúa demandando la libertad de la presa política Tamara Dávila, encarcelada desde junio de 2021. La senadora, también presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, es parte de la campaña denominada Apadrina a un Preso Político, en el que participan figuras de la política internacional que denuncian las arbitrariedades contra los opositores presos. Gómez del Campo manifestó que seguirá siendo la voz de Tamara Dávila, hasta que el régimen Ortega Murillo la deje en libertad, y criticó el silencio del Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de solapar a la dictadura de Nicaragua. La organización Human Rights Watch señaló que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han entrado en una espiral de represión sistemática en Nicaragua, a la que no se le han escapado la Iglesia Católica, las ONG y las universidades. En capítulos sobre Nicaragua, de su informe anual sobre el 2022, la Organización de Derechos Humanos dibuja un sombrío panorama de un país donde el gobierno ha desmantelado todos los controles institucionales al poder presidencial. Además, advierte que estos defensores, periodistas y otros actores críticos del gobierno sandinista son blancos de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea y detención, además de procesos penales arbitrarios. Al menos cinco nicaragüenses han sido asesinadas en el exterior en la presente semana, tres en Costa Rica, una en Guatemala y otra en Estados Unidos. Las mujeres perdieron la vida a manos de hombres que han sido identificados en su mayoría como sus parejas. Las víctimas, entre ellas una migrante indocumentada recién casada en Estados Unidos, tenían entre 21 y 46 años. Una mujer dejó a cinco niños en la orfandad. Se conoce que dos sospechosos fueron capturados por las autoridades de los países donde ocurrieron los crímenes. La crisis migratoria de Nicaragua llegó a la pasarela de Miss Universo. Norma Güembes, Miss Nicaragua 2022, hizo su pasarela oficial sobre el escenario de la preliminar portando una capa con un mensaje artístico dedicado a los nicaragüenses que deciden migrar en busca de nuevas oportunidades. Como una idea que surgió de la actual representante de la belleza nicaragüense y la artista Dulce Salgado, la capa fue dibujada y pintada a mano con representaciones del ave nacional, el guardabarranco, mariposas, lagos y volcanes entre los que se alza a vuelo una mujer en busca de la luz. Ambas afirman que el diseño fue inspirado en la fuerza, valor y gallardía que identifica a todos los ciudadanos que día a día se abren camino incluso fuera de su patria en busca de nuevos horizontes, nuevos destinos, pero sin olvidar sus raíces, sus tradiciones y el sueño de un día regresar a casa. El mensaje de la reina de belleza llega en un contexto que la migración de nicaragüenses ha alcanzado cifras sin precedentes. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra web, aparecemos como articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!